Tal vez creas que soy escandalosa, pero mi verdad es mucho más interesante. La hipocresía no va conmigo. Espero estés listo para la verdad. Mientras ellas juegan, yo soy la que pongo las reglas. No es que tenga que ser mi manera, pero siempre tengo la razón. Dinero y sexo no te garantizan la felicidad, pero es un buen inicio. Nací peleando por mi privacidad, pero ahora peleo por gusto. Consigo lo que quiero a mi manera, así que hazte un lado y disfruta la vista. Lo que no se vio en rica famosa, latina. El shacuzzi nos espera. Hoy vamos a estrenar actos lésbicos en esta casa. ¿Me trajiste todos los chismes? ¡Todo! Acá sabe que yo soy un taca, pero es un chisme. ¡Vamos a ser! ¡Voy a ser una niña feliz hoy! ¡Vámonos! ¡Vamos a incursionar en el lesbianismo! He invitado a mis dos mejores amigas al jacuzzi porque tengo ganas de que nos relajemos, tuvimos champán y platicar de los chismes de Niurka, porque estoy segura que se guarda mucho. ¡Ay, amiga! No puedo creer, de verdad, que haya cumplido el jacuzzi. ¡Vean, en el jacuzzi! ¡Ay, ya yo saqué mi... Esto me gusta mucho. Jacuzzi, champán, chisme entre amigas. Aquí hay mucho de qué hablar. Les quiero brindar muy slimy. ¿Por qué vamos a brindar? Por una amistad. Y para que no nos dejemos influenciar por las malas lenguas. Pero una verdad, una amistad verdadera. Una amistad eterna. No, yo no, 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 no. Ay, esto sí me gusta. Relajada en el jacuzzi para olvidarme de todos estos problemas. De quilombos que he tenido últimamente. Yo no la conocí, Andrea. Yo cuando la conocí... No, oye, bueno, muchacha, a mí me cae bien. Es la hija de Andrés. Obviamente son una familia que por herencia tienen carácter fuerte. Todos, el hermano, ella, el papá. Pero, señores, lo que no se busca no se encuentra. Sí, Sandrita, el que busca, encuentra. Te metiste en camisa de once varas. Me equivoqué. Pero en realidad, de la forma que se lo pedí, el perdón me estuvo muy mal. Muy poco humilde. Es verdad. Y yo soy la primera que digo, cuando pedís perdón, tenés que ser humilde, porque así se lo dije a Sisi, que te pidiera perdón humildemente. ¿Tú se lo dijiste? ¿Só se lo dijiste? Ay, espera, te da... Aguántame en convenciar ahí. Yo también quiero decirle, pero me llama y yo no le contesto, porque me estoy haciendo, la verdad, la enojada, indignada, hasta que ella me llame así y yo me agarre, me encuentre. Luego, si no, no quiero saber nada, yo necesito que le ofrezca una disculpa a Lucy. Por favor, Mirka, Sisi nunca me va a pedir una disculpa verdadera, así es que no pierdas tu tiempo. ¿Qué pasó con lo de Pablo Montero? ¿Vas a ir o no vas a ir? Mira, tú te enamoras de ese hombre todavía. ¿De dónde sacas eso? La forma que tú te expresaste. Es que yo lo hago en tus ojitos y en tu conversación. Te quiero. ¿A quién te quiere? ¿A quién te quiere? Ya no estoy enamorada de Pablo Montero, pero vuelve a mi vida una y otra vez, aunque yo no quiera. La neta es que a mí sí me parece importante que Pablito abrace a su papá y esté con su papá y a él le hace mucha ilusión saber que lo va a ver. Pero en lo más profundo de tu corazón, ¿no hay un sentimiento ahí guardadito para él? No sé, no te puedo decir que sí, me encantaría decirte que sí. No lo entiendes. Me encantaría decirte que sí, ¿sabes lo que quieres? Sí, ya lo dijo. Sí, lo quieres. Le encantaría. No, me encantaría decirte que sí porque es verdad lo que vos decís. Si se separa de la esposa y no quiere saber más nada con esa mujer y terminó lo de con ella, sería hermoso que mi hijo vuelva a estar con su papá y que yo esté con el padre de mi hijo. Sería hermoso, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. En el fondo me gustaría que esté toda mi familia unida. Un padre para Pablito y donde hubo fuego, cenizas quedan. Bueno, chicas. Ay, amigas, pero no podemos terminar así tan tranquilas. ¡No chicas! ¿Y cómo creyeron que no? ¡Ay! ¡Ay, las dos contra mí les da así! Ah, mira, aquí está el parking perfecto. ¿Qué? Aquí, mi amor. Aquí vamos a parar el carrito. Ahí está, ¿no? Está bien, mi amor. Perfecto. Tengo hambre. Vamos. ¡Ay, qué rico! Voy a aprovechar este momento para tomarme un rico cafecito con mi Robert y de paso platicar con él de uno que otro detallito que me tiene la cabeza dando vueltas. Enséñame las fotos del fin de semana. Enséñame, enséñame, enséñame. A ver. No, 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 no. Espera, 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 espera. Déjame ver, Robert. Patience, pace, tomala. Bees. 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 I want to get this printed. Baby, you're getting good. It's an art form. You have to... Here you go, my dear. Ay, gracias. Can I have a cup of water? No, gracias. Yeah, definitely. Sí, gracias. Tell me, let me pull this up. Let me pull this up. I'm really excited about some of the new properties. No, no. Antes de que me hables de las properties, espérate, espérate. Te tengo que contar. La tantra chair. Eso es más importante. Quiero que vayamos a comprar otras cositas. Does it vibrate? No sé. They are gonna do customized. Does it glow? Does it get Wi-Fi? El chiste es que esté en un lugar en donde todo el mundo la pueda ver. It sounds funky, man. We want to have it in a place where everybody can see it. Wait, wait, wait. Isn't Tantra like the new, like, music streaming service that... No, Robert. There are Tantra sets that you go to another level. And you have a lot of positions that you can do. Puedes hacer muchas posiciones. Puedes hacer el chivito al precipicio. Puedes hacer el misionero. Puedes hacer la tijera. Puedes hacer el volador. Puedes hacer todas. Sí, mi amor. You can do everything. Everything in the chair. Ay, está medio calor. Me encanta. Qué lindo. Chicas, vengan. Come on. That's cool. Victoria, tremendo bata sacaste. Hola. Can we sit anywhere? Yeah, have a seat right there. That'd be great. Yo creo que aquí, ¿no? Yo creo que sí. Yeah, yeah. You have an amazing collection of alcohol. Pero Bella... We've got a nice one. Directamente a lo que viene, ¿no? Ella viene a carnal. Chicas, ¿qué quieren? ¿Blanco o tinto? Yo invito. El mejor. ¿Coffee? Blanco. Blanco, blanco. Yo prefiero tinto, pero el que quieran todas. Blanco. 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 Ganamos, Victoria. Es tu bar, pero ganamos nosotras. Give me the best bottle of white wine you have ever served. Chicas, pidan lo que quieran que yo pago. Para que luego Nurka no diga que ella es la única que invita a todo aquí en Aspen. Anda, estás acabando, ¿no? Acabando. Con la quinta con los mangos. Dicen en mi tierra. Y no te estás jugando. Ay, no, no, no. Pero ¿para qué si estamos divirtidas, señores? No, mírenlo. No sé, no sé, sí, sí, güey. O sea, a mí no me gustan las viejas, pero no lo puedo evitar, güey. No, es que tú no las ves. Ellos me ven a ti. Ellos me ven a mí, güey, a huevo. Algo funciona. Oye, ¿esto fue el ejercicio lo que te hizo? ¿Por qué? ¿Qué padre me la pasé. Qué padre me la pasé. Qué lindo. Pero cuénteme, ¿qué hicieron? Ay, bien bonito. Se la perdieron. Se la perdieron. Te la perdiste. ¿Dónde fue? Fui como un lago. Fuimos a andar en bicicleta, pero así súper, bien bonito todo. Precioso. Tranquilísimo. Bueno, a Los Ángeles. Tu naciste en Cuba. Soy Cuba. ¿México? Y no falta otra cubana que fue la que nos invitó, que se llamaron. Pero ya, que no vino. Después del shopping de hoy, amiga, ya hicimos la compra. Un año. Yo ya no encontré un telescopio a la niña. Increíble. Presiento que las chicas y yo la vamos a pasar increíble. Y hasta ahora todo ha salido muy bien. Bueno, saludos. ¿Qué cansería? ¿Te gastaste todo el dinero o qué? Salud. No, pues estoy contenta por mis compras, pero es que nos cansamos, ¿verdad, amiguita? No, caminamos un chingo. Sí. Y hace mucho calor, entonces. Bueno, el andar de compras cansa, la verdad. Cansa. No, nosotros nos divertimos. No. Se nos olvidó todo. Fuimos a un hogar, a una cabaña. ¿October? No. De, 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 de 1900. Está echando luces tú. Sí, 886. 1800. Uy. Me acordé, tengo memoria fotográfica. No, sí, sí. Tengo que buscar el buenísimo para eso. Oye, mi mamá, no pregúntes nada. Escúchame nada. Ya compré unas sorpresitas que les tengo ahí. Entonces, voy de inmediatamente para mi invitación. Las quiero a todas allá, ¿ok? ¿Qué? ¿Algo de una sorpresa? ¿Qué? ¿Qué dijo? No escuché nada. Es que dijo que no preguntara nada. No, ¿pero qué te dijo? ¿Ya compró? ¿Pero qué dijo Luzi? Que nos tiene una sorpresa. ¿Que la había comprado? Sí, que en chinga nos fuéramos a su cuarto. ¿Que la había comprado? ¿Ya la compró? ¿Por qué no le preguntaste si podíamos comer o algo? ¿Qué compró? ¿Qué compró? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Algo de una rola? Si te decides, yo te cuido. ¿Compró marihuana? ¿Por qué? Le dijo que no preguntara nada, yo no sé. Ella no ha dicho, estamos suponiendo. Después que nos fuimos en el hiking, en la bicicleta y no sé qué, que nos fuimos a la taberna, ¿a poco no nos dijo que fuéramos a un sitio de marihuana? Que había unos pastelitos de no sé qué. Que era divino que fuéramos todas. Entonces, si dice que ya la compró, quiere decir que compró marihuana, está en su cuarto. ¿Saben qué chicas? Mejor ya vámonos porque nunca está esperando. Vámonos. Oye, amiguita, a mí me encantaron las cosas que compramos en la tienda. ¿Viste? ¿Qué cosas tan bonitas? La verdad es que yo pudiera vivir aquí. Bueno, es que después de tanto ajetreo y tanto drama, la verdad yo no estoy acostumbrada a tanta fregadera. Oye, ¿en New York no hablaste con ella? O sea, yo no he hablado con ella. Me siento súper apenada con ella porque fue muy feo. Quieras o no, ella nos invitó a esto y sea lo que sea, fue muy feo lo que pasó. No, no, pero ella no se controla tampoco. It's too much. Para esta, a mí se me hace mucho para esta. A mí me dio mucha pena por Cici. Claro, porque fue demasiado. Ella se ganó todo lo que pasó anoche. Sí, pero fue demasiado. Eso llegó muy lejos. Siempre la c***. Qué hueva con todas estas mujeres. Bueno, yo en ese momento, yo pensé que a Andrea le iba a pegar una cachetada así, sí. Pues, se portó como una dama. Y no sabes a mí lo que me costó no darle un ch***azo. Yo sé, a ti también. Porque por interés se p***o ella nada más. Perros. Ay, amiguita, ya te estaba llamando. Qué bueno que nos acompañas un ratito. ¿Cómo estás? Pues, más o menos. Créeme que todas estamos súper impactadas. Es la palabra, ¿no? Fue horrible. Y el mirada es como te comportaste anoche. Sí. Es verdaderamente extenuante tratar de mantener este grupo de mujeres unidas, sin conflictos, sin problemas. Es algo que parece imposible. Gracias. ¿Qué pasó? Desde la llamada te sentí mal. Pues, ¿cómo no me voy a sentir mal? Fue muy feo. O sea, New York se fue ayer. ¿Se fue? Se fue ayer y se fue destrozado. Destrozada. Dime, por favor. Pero es que ustedes sí estaban manejando todo muy bien. Ella se aceleró de mal, güey. Se aceleró. Fue demasiado. No se aceleró de mal. A mi punto de vista, fue demasiado. Eso se le hace a otras gentes, no a alguien que nomás te está diciendo cosas y te están calando. ¿No? O sea, tú, tú, que tuviste el enfrentamiento con ella. Palabra. Yo pensé que le ibas a soltar una cachetada con palabras tan fuertes que se dijeron. Y luego llega New York ahí y hace su desmadre. Ella no tenía por qué haberse enterado en la cena del comentario que hizo esta mujer, mi amor. Eso es traición. Yo quería hablar con ella antes, pero no pude. Y tampoco puedo estar guardando la información porque estoy cometiendo falta. Cuando tú quieres a alguien le dices las cosas y tiene toda la razón del mundo. Entiendo a New York perfectamente. Se debe de sentir muy traicionada. Fuimos malagradecidas y muy malcriadas. Yo la cagué durísimo. No lo hice a propósito, pero yo tenía que haberle ido a decir a ella primero. ¿Entiendes? Yo lo que no sé es cómo, carajo, vamos a seguir adelante. Yo no sé cómo, como grupo, como amigas, como compañeras vamos a salir. No sé cómo se va a arreglar esto. No sé cómo se va a arreglar esto. ¿Tú quieres que yo me ponga gorda? Es lo que quieres. No, no, no. Mira, no te vendría mal, ¿eh? Dos libritas de más. Estás muy flaca y estás muy triste y no se puede vivir así. Pinche Robert, en serio. No me hables más de Robert, de verdad estoy... Sí, sí vino a visitarme, pero yo la verdad no estoy de humor. No tengo energía, no tengo ganas de hablar, no tengo ganas de ver a nadie. Pero bueno, ya está aquí. Ya estoy cansada, ¿sabes? O sea, en otras ocasiones, no sé, como que terminamos una relación y fácil. Ay, bueno, ya, sí, le lloras. Pero tres, cinco días te duele y adelante. Ya no le puedes llorar más a Robert. Es que tú no entiendes. Sí, sí. Eres diferente. Es que ustedes no lo conocen como lo conozco yo. Estoy pasando un momento tan fuerte con lo de mi padre, pero Victoria tiene sus propios problemas y no quiero atormentarla con los míos. Carajo, es que de verdad yo la estaba pasando muy mal y ustedes no se dan cuenta. No me entienden. Ay, amiguita. Es la segunda vez que además de todo lo que ha pasado, fui a buscar a Lucela. Yo entiendo que yo la corrí, que yo la traté feo el día que me vinieron a buscar, a levantarme el ánimo, que lo único que hicieron fue dejarme peor. Pero también hayas que entiendan que uno no está en un estado de ánimo normal. No sé. Ya van dos veces que la busco porque supe lo que pasó con su mamá y le tengo mucho cariño a su mamá y a ella también, a su familia. No sé, me da mucho coraje que ni siquiera me dejó entrar a su casa. Está cabrano. O sea, la soberbia, y te lo he dicho a ti, no es una buena amiga. Está bien que algo te moleste, pero entonces, coño, te sientas, lo hablas. O sea, ¿qué le pasa? Que le baje. Yo la corrí una vez en mi casa. Ella lleva dos. Está cabrano. O sea, explícame. No, 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 es que no se puede. Carajo, ¿qué? Luego me trae las galletitas, según tú, para que me sienta mejor. Claro. Y se me está atorando todo en el cojote, como no nos trajiste algo de tomar. Estoy en tu casa. ¿Por qué no vas y nos preparas algo de tomar a las dos? ¿Un cafecito? O una champañita o algo. ¿Cafecito? ¿Cafecito? Esta es la oportunidad perfecta. Voy a marcarle a Robert. Ahora. I don't know who the hell are you, but send this message to Robert from Cece, Victoria's friend. Robert, I know you are in Miami, and Victoria is suffering for you, and she doesn't deserve that shit. So, you better get your a** over here right away to Los Angeles. Otherwise, I promise you that I'm going to go and get you in Miami and bring you by your heart. You listen to me, okay? Bye. Nos dice, Josué y los muros de Jericó. El pueblo de Dios quería vivir en Jericó, pero había una muralla alrededor de la ciudad. Esta es una de las cosas que más me gusta hacer, compartir tiempo con mis hijos y mi esposo. ¿Qué más puedo pedir? Dios dijo a Josué, marchen y toquen las trompetas fuertemente. Simula que estás tocando una trompeta. Ah, todo esto hay que simular y, ¿o qué? Como Joan. Ni mi familia ni yo somos perfectos, pero tratamos lo más posible de inculcarle a nuestros hijos, lo importante que es Dios en nuestras vidas. Señor. Señor. Protégenos de todo mal. Protégenos de todo mal. Bendícenos. Bendícenos. Cúbrenos con tu preciosa sangre. Cúbrenos con tu preciosa sangre. Protege nuestro hogar. Protege nuestro hogar. A nuestras familias. A nuestras familias. A nuestros abuelos y abuelas. A nuestros abuelos y abuelas. Tíos, tías. Tíos y tías. Amigos y familiares. Todos nuestros familiares. Amigos y todos nuestros familiares. Y protégenos de los soldados. Protege a los soldados. Protege a los soldados. Amén. 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 Ya voy a tener que cambiar de chofer. Porque esta ya habla como el de ir. Sí. ¿Cómo va, pa? Good night, pa. Tenta los tenis. Peque. Ya. Ya. Te vas a tirar un pedo, pa, ¿eh? Hola. 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 Tengo un masaje de cuerpo completo. Ok. ¿Qué es tu nombre? Ah, soy la señora Nilka Marcos. Ah, ok. Hoy he venido a darme un masaje. La verdad es que he estado muy tensa. Ay, qué rico. Mmm. ¿Qué es lo que pasa? Ay, no. 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 Me encanta estar encuerada. Si fuera por mí viviera la vida encuerada. No tengo ningún tipo de pudor. ¿Qué es eso? ¿Pudor? ¿Qué es pudor? Peque. Está hermoso. Sí, está bello. Pásenle. Qué alegría tenerlas. Invité a las chicas a Reiki. He estado investigando y he estado leyendo acerca de esto. Creo que es algo que nos puede gustar, que podemos hacer en grupo. Les voy a pedir, por favor, que cierren sus ojos. Si gustan ustedes, pueden. Voltear las palmas de sus manos. Eso es. Traten de imaginarse que están inflando un globito en su estómago y retener lo más, el más tiempo que puedan en su estómago. Después, lentamente van a expirar por la boca. Esto me está gustando. Me siento muy relajada y mi energía interior fluye. ¿Cómo se siente, muchachas? Bien. Bien. Relajada. Bien. Mayeli, yo sentí un nudo muy fuerte en tu garganta. Sí. Sí, no podía respirar. Cuando siento un nudo en la garganta, es un nudo energético en tu garganta. Siento también, no sé, aparte de tus hijos físicos, hay otro ser también como que energéticamente se pega mucho a ti. Tú la sientes mucho. ¿Qué le sucedió en el estómago o qué te sucedió a ti en el estómago? ¿Por qué? ¿Por qué se siente? Me están usando Los Ángeles. Porque yo perdí un bebé hace unos años. Tal vez eso es y no sé, tal vez. La pérdida de mi embarazo hace algunos años era algo que yo tenía tan guardada dentro de mí y nunca me imaginé que esta señora pudiera sacarlo otra vez. ¿Qué te dice el nombre de Miguel? Miguel fue mi padrino, falleció hace dos años y cuando era niña estaba muy apegada a él. Está aquí. ¿Sí? Ajá, está aquí. Ahora me está mostrando una guayabera. No sé si a Los Ángeles le gustaban, pero es lo que me trajo una guayabera. Oh, my God. Siempre traía guayabera. Bueno, ¿qué sucedió en el estómago de él? Porque ahorita sí estamos hablando de él y es la energía de él. ¿Algo sucedió con él? Sí, le dio cáncer en el estómago. Ok. Su estómago estaba, estaba bien grande. Ok. Y esa es la memoria que yo tengo de él. Me siento confundida, me siento nerviosa, pero a la vez me siento muy triste. Esta señora me dijo cosas que nunca me imaginé escuchar y no sé qué pensar. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Bien, me siento bien. Muy bien. Gracias. ¡Qué buena, mami! Y para eso venimos, chiquita. Muy bien, muy bien. Sí. Lucy, 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 que estás tan seriecita. Estoy sintiendo cómo tu ángel te está acariciando en tus homóplatos, ¿sí? ¿Has percibido tú alguna vez que algo está sucediendo en tus paletas o en los homóplatos? Como en un espíritu bonito. Sí. Pero no en, todo en positivo, todo en bonito y yo lo, yo pienso que son mis hijos. Los hijos o cualquier ser continúan vivos. La única diferencia... Te vas a chillar. No me veas tú. La única, la única diferencia es que nosotros tenemos un cuerpo físico, ¿sí? Son mi fuerza. ¿Sí? Sí. Y incluso veo que uno de ellos te silba de vez en cuando al oído, ¿ok? Y como empiezan a tocarte en una de tus orejas. ¿Estás consciente? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí con ganas o sí como que no me oigan? No, no, está bien. Muchachas, la verdad que lamento mucho no poder continuar, pero esto sí necesita más energía y más profundamente. Y me gustaría que el tiempo que ustedes se merecen también en otra ocasión. ¿Les parece? Sí. Entonces, ¿continuamos en otro día? ¿Qué tal? Pues sí. Muy bien. Muy bien, muchachas. Gracias. Gracias, Ana. Ay, bien. Gracias, mamita. No, está buenísimo. Sí. No está muy pronto. Mi amor, felicidades. Gracias. Gracias. Ay, ve esto, mima. Ese árbol hay que podarlo un poquito porque está metido en tu entrada. Sí, ya tú viniste, la viste y ya tú empezaste a tomar decisiones. Exacto. Me gustan las personas con fuerza en el corazón, con historia en la mente. Por eso me gusta Verona. Te traje un regalito para que nosotras le echemos un poquito de energía positiva. Ay, los inciensos me encantan. Chequete los olores a ver si te gustan. Ay, mima, pero aquí cuesta trabajo. Hay lugares específicos donde venden los inciensos, no en todos lados. Los que a ti te gustan. Los que me gustan. Sí, los que me gustan. Andréita me dijo. Conocer a Verona fue bonito. Ojalá que se convierta en una importante amiga para mi vida. Creo que tengo mucho que disfrutar de ella y sé que ella me va a disfrutar mucho a mí. Este es mi rincón favorito. Este también. Y está cómodo, como lo hicieron. Venga. Está muy duro. Está duro. Está duro que jode. Y este es tu cuarto. Tu cuarto debe ser todo hecho con plumas, bien suave. Tú te tienes que sentir que estás en unas nubes porque el cuarto es donde más relajada estás. Donde tus energías se ponen bien abiertas. Y lo que pasa con las energías en tu cuarto es que te pones vulnerable porque estás en el lugar donde eres para ti nada más. ¿Entiendes? Y necesitas que tu cama, que tus muebles, que todo lo que te pongan en el lado más privado de tu casa sea bien acogedor y que proteja esas energías que están débiles en ese momento porque te quitas todo. Te quitas todas las máscaras, los escudos y todo para que nadie... Porque nadie te molesta en tu cuarto. ¡Qué hermoso! Y eso te va a ayudar. Sí, quiero este de plumas. Claro, claro que sí. Le agradezco muchísimo a Verona que se haya preocupado tanto por aportar tantos detalles bonitos para mi casa. Los guardacamas y todo lo debes poner en blanco. Todo lo demás. Todo. Sí, mi ropa de cama es blanca. Blanca. Todo. Porque eso es lo más rico. Blanco. Y pones un bench donde te vayas a sentar y te vayas a poner los zapatos en blanco. Todo así, pero todo tiene que quedar bien cómodo. Nada duro. Porque esto te da malas energías. Tú tienes que estar como que, Dios mío, este es el lugar donde yo quiero estar después de todo este ajetreo, después de los bochinches, la gritadera, la vaina, para que te libres. Los perros con las gárgolas. Las perras esas, desgraciadas. De gárgolas. Siempre estamos rodeadas de gárgolas, de pedos, de problemas. Mime, nada más estar este ratito aquí en la casa hablando contigo y tú todo lo que me estás diciendo tan lindo. Y ya siento que cambió la energía. Te lo juro, mira, te lo juro por mis hijos, güey. Te lo juro. Que es lo que te sientes así. Eso, o sea, yo hago muebles nada más, pero para mis amigas hago todo lo otro. Ay, la energía. Porque lo que hago para mí lo quiero hacer para ustedes para que estén felices, porque ahora las tengo que proteger. Es mi responsabilidad tener mis amiguitas contentas. Hola, bella reina. Hola, bella reina. Es tan linda. Gusto de verte otra vez, corazón. Igual, mi amor, igual. Me gusta vivir con mucha intensidad y persigo lo que quiero hasta que lo consigo. Oye, mami, mira, aquí está esto. Está la primera escaleta, amor. Está el logotipo y está el guión. Que de hecho esto, el escritor que me está ayudando, amor, ganó un Emmy y todo. O sea, él tiene como mucho conocimiento y todo de aquí, de cómo se hacen las cosas acá. Estoy en LA para consolidar mi carrera, para demostrar que es tan bueno lo de adentro como lo de afuera. ¿A qué mercado te quieres dirigir? Mi primer nicho, mi amor, es la familia mexicana latina que vino a hacerse de cero, que le ha costado mucho trabajo y que hoy por hoy ya tienen algo. Como tú eres empresaria y tienes muchos años haciendo business aquí, yo entiendo que soy nueva. Pero, por ejemplo, yo quiero también que le des una checadita a los números que me están mostrando. Ok. ¿Me entiendes? En cuestión de los costos. Ok. Para que me digas, mira, esto está en range, esto se sale un poco, esto vale la pena invertirle un poco más o este vale la pena reducirle un poco más los costos, etc. Ok. ¿No? Ok. En números, te prometo que hoy, llegando a casa, termino, tengo que cerrar ahorita un negocio con una compañía. Yo termino de hacer eso y me voy a dedicar a lo tuyo. Tú por eso, tenlo cuidado. Gracias, mi amor. Yo mañana mismo o si puedo en la noche mismo te estoy mandando un mensaje o te estoy llamando. Gracias, mi amor. Por seguro. Yo estoy muy ilusionada con este proyecto que además es muy importante porque puede ayudar a muchísima gente. Lo que yo quiero es que no pierdas tiempo. Exacto. Porque aquí lo que es, corre el tiempo, corre dinero. Time is money. Sí, time is money. Exacto. Qué lindo, amor. Provecho. Claro que sí. Ay, el sol está de la mierda. Ya sé, güey. No se te ocurrió otro día venir a hacer esto. Voy a hablar con Mayeli para que escuche a Victoria. Ya tengo el no. Voy por el sí o por una buena mandada a la ch... Es el riesgo que voy a correr. Me quedé pensando cuando estaba acostada. Tal vez porque lo entiendo, pero fui a hablar con Victoria en estos días. ¿Con Victoria? Sí, con Victoria. Entonces yo creo que ella está metida en una cápsula de sufrimiento y siento que... ¿Sabes qué? Mira, yo a mí me vale madre su cápsula de sufrimiento, su desmadre, su pedo, si tiene esto. Bueno, New York, por favor, ya deja que se te salga el espíritu de la madre Teresa de Calcuta. Oye, ¿quieres arreglar el mundo? Tú no sirves para eso. Güey, Victoria, en pocas palabras, te digo que eras una cualquiera, güey. Y te arreglas con ella. Ya, ya. Y ya quieres ya hacer las paces y la ch... A mí me vale madre, güey. A mí me vale madre lo que tengas que hacer. Viva, yo estoy muy por encima de la m... que diga Victoria. Victoria no tiene ni puta idea de lo que ha significado ni de qué ha sido mi vida. Sí. Estoy muy por encima de eso. Pero para mí lo importante, mamita, es solo decirte que hay algo que no sabes. Ese día ella supo... Sí. Ay, es que es un poquito complicado. Aparte de la frustración de lo de el ex que se fue y la abandonó por una pendejada. Sí. Creía que estaba embarazada. O sea, se le vino el mundo abajo. Sí. Su única ilusión, esperanza que ella tenía. Se le fue al piso. Sí, mi mamá. Por eso estaba peor. Sí, mi mamá. Ch... Todo bien, al 100, todo ch... ¿Sabes cuánto me importa eso que le pasó? Oh, no. Nada, güey. Me vale madre. Conclusión. Me mandó a la ch... Era lo que esperaba. Ah, no es la primera vez que me mandan a la ch... Tampoco es para tanto. Es más, mira, si me reconcilio o no me reconcilio con Victoria, es muy pedo mío. No es ni tu problema, ni problema de la Sisi, ni problema de la Lucelva. Es muy problema mío. Oye, ¿y nomás falta que venga el papa a pedirme que me arregle con la ch... de la Victoria? Bueno, si viene el papa yo te beso hasta el fundillo, güey. No, 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 pero están mal. Si viene el papa contigo yo me busco. Vamos a hacer ejercicio. Ya no quiero que te enojes. Nada más, ya no voy a hablar más del tema, ya. Tú haces lo que a ti te dé la gana. Yo a Verona le he tomado mucho cariño porque es una mujer con muy buen gusto, la amorosa y además es una mujer muy exitosa. Oye, ¿y Andrea? No, no pudo venir hoy, no pudo venir hoy, pero como la hemos pasado tan chévere, dije, no, pues entonces tengo que invitarla para que sigamos pasándola buenísima, ¿no? Así es, así es. También quería hablarte porque me voy pronto para Dallas. ¿Y eso? ¿Y querido? Sí, porque acuérdate que tengo la factoría acá, pero vivo en Dallas. Me encanta tener amigas emprendedoras, exitosas y no chismosas. ¿Te puedo hacer una pregunta muy indiscreta y muy personal? No veo que le haya dificultad a tu niño. ¿Algún que te deprimes? Mira, ¿sabes qué? He sufrido bastante para llegar donde estoy. Tampoco es fácil porque nadie me ha dado nada. Y mi familia me ayudó muchísimo. O sea, en términos de que me daba mucho apoyo emocionar mi mamá siempre. Ella es mi cómplice. ¿Fuiste bullying? También, también. O sea, ¿sabes que cuando nosotras somos niñas somos más calladas? Yo estaba mucho con mis profesores, en vez de estar pasándola con los niños. Y cuando tú eres más ese tipo de muchacha que hace más amistades con mayores que con niños, pues no te, o sea, los otros niños no entienden y no te quieren. Una de las cosas más hermosas que escuché con tanta emoción, que Dios me quería y que Él me ama y me acepta como soy. Y entonces eso me hace feliz, me hace sentir más tranquila. Por eso me he disfrutado mucho la amistad de lo que estoy ganando contigo y te lo agradezco en el alma, amor. Te lo agradezco mucho y brindemos por eso. Yo agradezco que te diste el tiempo de conocerme y no te vas a arrepentir de esta amiga que tienes para siempre, ¿eh? Qué linda, amor. Salud. Gracias. Te quiero. Hoy se me antojó salir a tomarme un cafecito y ver a un muy buen amigo mío que no veo hace muchos años. Verona era p***a y se llamaba Orlando Martínez. Para sorpresita. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, corazón? Ay, Marco. Lo bueno que llegaste. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Apenas pedí un cafecito. Perdóname, estaba buscando un lugar para estacionarme. No, yo sé, aquí está complicado, pero apenas pedí un cafecito. ¿Quieres un cafecito? Sí, yo creo que me tomo algo. En lo que vemos que comemos, ¿no? Perfecto. Es que comí pesado antes. Oye, te he dicho mil veces que si sigues saliendo así a la calle te van a robar, ¿eh? Así como... Muy guapa, como siempre. Qué simpaticón vienes. ¿Me ha pasado cada cosa, Marco? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Mira, tú que me conoces de toda mi vida, literalmente, desde que nací. Desde que das una pildorita. Sí, no, cállate. O sea, tengo un grupito de amigas que están locas. Todas. Todas están locas. Yo también. Ajá. No. Ok. Un poco. ¿Qué pasó hoy? El otro día me quedé de ver con una de ellas, Andrea García. No sé si lo ubicas. Bueno, debe ser la hija de Andrés García. La hija de Andrés García, exacto. Es amiguita mía. La conocí acá en Los Ángeles hace poco, pero es muy linda. Ella estaba en un cafecito donde me dijo, pues, vente, platicamos. Yo quedé de verme con ella, solamente con ella. Cuando llego al hogar, hay una cosa ahí sentada. No es que este grupo de hurracas se está convirtiendo más bien en un zoológico. Me la presenta y me dice que es una gran amiga de ella de toda la vida, de la infancia, casi como tú y yo, ¿no? Ok. Ok. De repente la tipa, la cosa esa, de buenas a primeras, me empieza a gritar, a hablar mal, a insultarme. Me paré y me fui y le dije a Andrea que en otro momento nos veíamos. Y nada, pues, ahorita que tuve este brequecito, que me pongo a ver en Google. Dios mío, lo que me ha salido. Güey, por tu cara, me imagino que debe ser algo muy cañón. No, tienes un idea. La cara de caballo, hasta las orejas. No. ¿Qué pasa? No, es horrible de lo que me acabo de enterar. ¡Hola! ¿Pero qué es este lugar francés? Ay, amiga, si te contara. ¿Rivroche? Si te dijera mi sufrimiento. Ay, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Ya te veo sufriendo acá? He quedado de verme con mi amiga Sandra porque tenemos muchísimas cosas que platicar. Niña, el otro día yo he conocido aquí a un francés tan espectacular. ¿En serio? Sí, espectacular. Divino, divino. Pero guapísimo. O sea, hace cuenta que estaba yo acá con una reunión de trabajo que tenía y se levanta la persona con la que estaba en la noche porque este lugar en la noche se pone mejor que de día. Y yo veo, siento esta mirada penetrante de un francés medio árabe, ¿sabes? Como son así como que medio solivas. Hace cuenta que era como Antonio Banderas pero con seis pies de estatura. Y empiezo a hablar con él y no sé qué. Resulta que el tipo me invitó a cenar el día siguiente, fui a cenar con él y nos dieron las dos y las tres y las cuatro y las cinco y las seis y las diez. La pasamos increíble. Sufre, Mavi, sufre con lo que yo gozo. La verdad, el otro día me puse a pensar la mejor noche de amor que he tenido en mi vida en Marbella. En Marbella. Esa fue una noche de, bueno, una fair porque fue un verano. Una noche de copas, una noche loca. No fue una noche loca, no fue una noche muy romántica con cultura, con Shakespeare, con amor. Pero, bueno, yo ya me dio mucho miedo porque me gustaba tanto, pero era más chico que yo. Me dio miedo. Uno no le puede tener miedo a eso. Sí, la verdad que sí. Eso es un gran error. Uno no puede tener miedo al amor. Uno tiene que tener la habilidad de, a pesar de las decepciones y de todo, seguirse sorprendiendo, seguirse entregando. Bueno, pero entendés. Yo creo que cuando uno está más madura, uno se da cuenta y como vos decís, ahora yo estoy más madura, ahora yo ya sé lo que quiero. Exacto. Y si se me presenta la oportunidad otra vez de un chico más joven que yo, pero maduro como era este, pero maduro de acá, no maduro de acá. Vale, 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 vale. Maduro entonces, maduro y que sea... Que sea bueno en la cama. En la cama. Muy importante. Exacto. Que tenga trabajo, que tenga dinero, que no sea mantenido. Mira, si está desempleado y tiene dinero, me da igual. Ah, pero si...